¿Cómo has visto? ¿Ya estás como yo que quiere que se acabe esta campaña o todavía? No, yo ya quiero que se acabe esto. Y además que juegue ya Ecuador con Colombia el martes. Ah, es el martes que juega. ¿A qué hora por si acaso para no hacer un en vivo? Me parece que es como las 6 de la tarde. Ya, perfecto. Ahí lo vamos viendo. Porque ayer quería hacer un en vivo y la Paulina me dice no, no, es en vivo que hay partido. Dije, mejor ni hago nada. Pero sí estamos con un poco de... No sé si la palabra es hastío, pero ya como cansados de toda la campaña, ¿en algún momento de tu vida aquí en Ecuador te has cansado tanto como ahora de una campaña como esta? A ver, yo te diría una cosa aquí respecto del tema. Este ha sido un año electoral. Un año electoral. Tuvimos elecciones el 5 de febrero básicamente para elegir alcaldes, prefectos y concejales. Y luego ya recién el 20 de agosto la primera vuelta y ahora la segunda vuelta. Eso significa que ha sido un año electoral. Eso es un caso, pero excepcional, rarísimo. Y con una característica que es lo que yo trabajo, el tema de la violencia. Me parece que ha sido el año electoralmente hablando más violento de la historia del Ecuador. Uf, no ha habido algo así. Yo no he visto una cosa así. A ver, te doy números. Sí. El caso el caso de las elecciones municipales y provinciales. Tuvimos el asesinato de tres candidatos de la alcaldía. Uno de ellos fue asesinado la víspera de las elecciones. El 4 el 4 el 4 de febrero. Ganar las elecciones. Claro. Ganar las elecciones. Otro candidato que no fue asesinado que fue el alcalde de Durán el 14 de mayo se posicionaba él fue por suerte no le matan a él pero le matan a las tres personas con las que él iba. Sí. O sea, una cosa de locos. Claro. Dos meses después matan al alcalde de Manta. Una brutalidad. Y ahí se empata ya con las elecciones nacionales. Y antes de eso creo que es el alcalde de Puerto Viejo que no pudo ir al debate porque le valiaron. Exactamente. Exactamente. Incluso estuvo entre dichos si es que él podía posesionarse o no porque no estuvo en el debate. Exacto. Estuvo en la clínica. Sí. Que eso también o sea, nos reímos pero es la parte exitosa de la historia como ya le querían quitar su puesto y el hombre con no sé cuántas balas como nueve balazos que le dieron y aguanta como voy a ir. Claro, después lo de Durán después Agustín Intriago y viene lo de Villavicencio que fue como la cumbre de toda la violencia. Pero no solo es Villavicencio sino el candidato un solo candidato presidente es asesinado en Villavicencio pero son asesinados un candidato a la asamblea y un dirigente de esmeraldas de un partido político. Claro. Entonces si uno suma todo esto bueno hay el hastío electoral por tanto tiempo en este tema pero yo creo que si tú sumas todo esto sin duda nosotros no hemos tenido nunca una elección con tantos incidentes en términos de violencia. ¿Y a qué crees que se deba? ¿Es algo más de la parte social del abandono me voy a inventar del tema de seguridad de falta de políticas públicas en términos de seguridad o el ambiente electoral o político ya está demasiado tenso que la violencia es el único como consecuencia o factor importante en este caso para defogar? Yo lo que sostengo es que las estructuras criminales que existen hoy día en el Ecuador están vinculadas con las internacionales hoy día son económicamente mucho más poderosas y políticamente más influyentes ya yo creo que ese es un punto de partida muy importante ¿y por qué esto? porque gran parte de estos hechos de violencia se producen en territorios muy explícitos donde esta lógica económica del crimen tiene presencia por ejemplo ¿dónde se produce esto? pues básicamente en las provincias de frontera con Colombia porque por ahí entra la droga las provincias y los cantones de la costa porque por ahí sale la droga y obviamente los lugares donde se está consumiendo donde estamos produciendo también cocaína también son altamente violentos y entonces aquí se está produciendo y no solo en el Ecuador un cambio frente a los procesos electorales muy interesante pero muy doloroso si hasta ahora lo que nosotros teníamos en general en América Latina es que estas estructuras criminales financiaban las campañas electorales de ciertos candidatos como para poder incidir de alguna manera en los procesos de decisión respecto de las autoridades eso sigue existiendo pero me parece que hoy día es tal el descrédito de la política que no solo está en la sociedad sino también en estas estructuras criminales y hoy día ellos se postulan como candidatos directos a estas elecciones por ejemplo en el caso de Colombia yo tengo el dato de las elecciones antepasadas el 14% de los alcaldes en Colombia en Colombia son más o menos 1120 municipios el 14% es decir alrededor de 150 160 municipios están siendo manejados directamente por estas organizaciones criminales pero cuando dices directamente que todo el mundo lo sabe como yo como el clan del golfo puse el candidato total y ganó pero lo dicen así sí y yo creo que eso ya está pasando yo creo que eso ya está pasando gran parte de estos asesinatos etcétera es ya por este tema es decir la violencia el narcotráfico a través de estas organizaciones criminales entró ya en la política para representarse directamente claro y que está al margen de los debates que nosotros estamos teniendo por decirte algo corredismo anticorredismo al margen al margen porque ellos también están buscando representarse porque el descrédito les dejó también a esta gente ya no cree en los políticos entonces decide representarse de forma de forma directa entonces tienes por un lado este tema del crimen que se va politizando y va minando las instituciones democráticas como es un proceso electoral pero por otro lado también ciertos sectores de los políticos se anclan en las estructuras criminales pero porque quieren hacerlo porque les beneficia o porque de alguna forma están amenazados o obligados a hacerlo ¿cómo pueden llegar a ellos? yo creo que tienes todo eso una primera cosa que es muy interesante esto que se llama y que siempre hablamos del famoso plomo y plata o plata y plomo ¿qué es eso? plata es corrupción entonces yo voy al sector público y ofrezco tanto al juez para que haga tal cosa con la corrupción resuelvo pero puede ser que no entonces plomo ¿qué es plomo? la intimidación claro entonces yo sé que tú tienes tres hijos que tienes tu madre que llegas a tales horas etcétera cuídate tienes que hacer esto si no haces eso te contrata un sicario y resuelve el problema ¿y eso hubo alguna ¿hay alguna forma o un antes y un después para evitar que eso llegue al estado? o sea el narcotráfico está en la sociedad está en el mercado y está en el estado ¿y no hay forma de sacarlo? eso es lo que tenemos que hacer ¿y cuál pudiera ser una estrategia para poder sacar sin perder vidas sin este tema de plomo y sin no verse afectado? o sea ¿cuál puede ser una...? o sea yo creo que aquí necesitamos por un lado construir un marco institucional sólido que se ha debilitado impresionantemente bajo la tesis esta del estado mínimo porque nosotros teníamos por ejemplo un ministerio un ministerio coordinador de la seguridad nosotros teníamos un ministerio del interior teníamos un ministerio de justicia que se encargaba de las cárceles y luego teníamos una secretaría de la política todo esto en la época de Lenín Moreno se contrajo en una sola institución que era el ministerio de gobierno y al producirse esa contracción de esa cantidad de instituciones se contrajo también el presupuesto entonces ahí tienes dos problemas uno que ya no tienes una visión mucho más integral y por otro lado tienes mucho menos recursos para actuar en ese ámbito entonces cuando dicen ese tema del estado obeso y todo lo demás claro en ciertos momentos si hay que hacer una diferenciación de en qué se está gastando tal vez es por gusto pero el hecho de que haya ministerios enfocados para cada cuestión ayuda a poder blindar que el narcotráfico tenga muchísimo más poder en el estado ahorita hago una pregunta me hago periodista ya dale dale tú conoces una organización pública del estado del gobierno nacional que defina las políticas antinarcóticos en el país no políticas antinarcóticos nunca he escuchado de políticas antinarcóticas bueno ese es un problema de marco institucional claro nunca he escuchado eso no tienes una institución que se dedica a ese tipo y entonces qué quiere decir esto que las fuerzas armadas hace eso que la policía hace eso que el otro hace esto pero no hay una sola línea de actuación frente a ese tema eso le iba a decir porque a ver no conozco a ninguna pero yo digo es la policía la policía antinarcóticos ya está exactamente entonces otra pregunta ajá cuál es la política frente al mercado interno la política frente al mercado interno la que se usa aquí en Ecuador ahora claro cuál es la política antinarcóticos en el consumo en el Ecuador pues tampoco tenemos porque no hay quien la haga claro no hay entonces lo que necesitamos como punto de partida es quién va a ser la política es decir cuál es el marco institucional a mí me parece eso que es fundamental por ejemplo el tema narcóticos una cosa es la importación que nos viene desde Colombia desde el Perú del un lado del otro lado otra cosa es la exportación que nos sale por el Pacífico y nos sale por la Amazonía y otra que a mí me parece que esa debería ser la política fundamental es el mercado interno ya pero en el Ecuador como no tenemos política el mercado interno no existe y cuando ese mercado interno consumo claro es lo que le llamaba yo en su momento cuando decía los reportajes el microtráfico exactamente que no es en grandes cantidades sino como él pero para que veas es en grandes cantidades ¿por qué te digo esto? ¿por qué? hay una crisis muy fuerte de la economía política del narcotráfico este rato principalmente vinculado a la cocaína ya porque hay una sobreproducción de cocaína en el año 2021 Colombia empezó a producir 41% más de lo que venía produciendo antes ya y Perú duplicó que es lo que ha pasado en este último tiempo que todo ese mercado se iba hacia los Estados Unidos ya y los Estados Unidos entró con mucha fuerza y tenemos que tener eso mucho cuidado aquí en Ecuador entró el fentanilo y el fentanilo contrajo la demanda de los Estados Unidos frente al narcotráfico entonces tenemos sobreproducción y tenemos contracción del consumo o sea sobreproducción pero la gente ya no está consumiendo esa cocaína eso en los Estados Unidos en los Estados Unidos que es el país de consumo más alto entonces con eso ¿qué es lo que quiere decir? se cae el precio de la cocaína claro para que veas según datos de una organización internacional que vi en el año 2021 la cocaína estaba en el kilo de la pasta base de cocaína estaba en 975 dólares el año pasado un año después en el 2022 cayó a 240 si se cayó la tercera parte entonces ¿qué es lo que está ocurriendo? se están buscando nuevos mercados eso claro tienen que traerla para acá no solo para acá lo están llevando a Europa por eso es que Europa hoy día está con el tema de la cocaína de una forma impresionante claro por eso es que el África por eso el Asia y por eso es que América Latina a ver nosotros hace 10 años no consumíamos claro ya Colombia no consumía México no consumía pero ya empezamos a consumir de una manera impresionante porque la cocaína busca nuevos mercados por esta situación entonces aquí vienen los datos en el año 2021 el Ecuador consumió más o menos 80, 90 toneladas de droga y hoy día estamos en 135 consumió o sea dentro del país o sea la gente consumió 135 toneladas dentro del país y te vuelvo a hacer la pregunta ¿quién controla en el Ecuador estas 135 toneladas? ese es el drama y yo creo que el Ecuador lo lógico que debería hacer es preocuparse por el mercado interno por el consumo interno y aquí viene toda una discusión ¿hacemos política sanitaria frente al tema del narcotráfico o política de salud o hacemos política penal? en otras palabras tú eres consumidora yo hago la política a ti te curo si es que tengo la política de salud o a ti te meto presa si es que tengo la política penal en el Ecuador ¿cuál de las dos estamos haciendo? yo no te sabría decir cuál o sea el intento del tema de la tabla de drogas esa es una que va en la lógica penal ¿penal? claro ¿la tabla de drogas? claro no va en la lógica de la política sanitaria aunque ese día porque siempre se ha defendido como el tema de salud pública que los consumidores no vayan presos pero eso es lógico ¿qué es lo que ocurre? eliminas la tabla y lo que haces es diferenciar los umbrales de consumo con respecto a los que están vendiendo entonces nuevamente te pongo el caso tuyo tú estás en la calle y la policía te toma preso y ve qué es lo que estás llevando y llevas droga si es que el umbral te dice tanto no recuerdo este rato cuánto es y eso es un monto que corresponde al tema de consumo tú deberías pasar no a la cárcel sino al hospital sino al proceso que corresponde claro si es que esa tabla no existe esa persona simplemente va a presa y se va a la cárcel ah ya entendí ya 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 claro o sea está más dentro de la lógica de lo penal por por el no meter a todo el mundo dentro de el mismo el mismo saco exacto ya 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 claro y me quedo sorprendida con el tema de la cantidad de droga que se puede consumir en el país y yo estoy loco también con eso no puede ser estoy loco es que recuerdo cuando estaba en Ecoavisa de hecho que hacía reportaje en la calle yo me acuerdo que yo fui a Durán una vez y fuimos con la policía yo me metía en todos lados y fuimos a Durán al cerro Las Cabras un cerro que ha sido intervenido muchísimas veces y yo subo con la policía por todas las escaleras y todo esto y viene un muchacho cogen un muchacho y tiene un cangurito con un montón de claro y lo primero que le dicen no yo soy consumidor y la policía se da cuenta que no porque tenía para vender pero está tan cercano eso a la gente tan cercano a los niños estarse en carno a la familia y que todo el mundo empieza a consumir y después se hacen estas cuadras de zombies de niños que no tienen ni siquiera donde ir para atender su problema de salud y su enfermedad no sin duda yo estoy haciendo ahora un cálculo porque tengo la hipótesis espero que no sea cierto pero tengo la hipótesis que probablemente el Ecuador si lo hacemos per cápita el consumo es uno de los países que tiene el nivel de consumo más alto del mundo porque ahora gracias al censo además ya tenemos menos población y entonces eso hace que el consumo sea mayor per cápita y yo creo que eso es lo que puede pasar y entonces si se combate este tema del microtráfico y se logra que ya no haya tantos consumidores que no ingrese el tema de la droga o no sé que hay una respuesta ante eso los narcotraficantes dicen bueno aquí no tengo cabida como en Estados Unidos y me voy para otro lado y se van de Ecuador claro pero aquí tienes un par de problemas estructurales de la economía política del narcotráfico el uno es el gran problema que hay atrás es que de todas estas estructuras criminales que nosotros tenemos que son 10, 12 una cosa así más o menos están entre 40 y 50 mil personas militando en esas organizaciones si tú ya no les pagas en dólares y les pagas en droga que es lo que está pasando desde hace unos 5 años lo que ocurre es que esa gente tiene que fortalecerse y tienen que vender en el mercado interno por eso que el mercado interno ha crecido tanto claro entonces ahí tienes un problema estructural que tienes que resolverlo o sea no lo resuelven exclusivamente con política sanitaria o política penal sino que tienes que enfrentar todo este problema y la caída del precio de la cocaína lo que está produciendo es que yo ya tengo que financiar 40, 50 mil personas 40, 50 mil personas y ya no puedo financiar a través del narcotráfico porque el narcotráfico ya no me paga en dólares si no me paga en droga entonces ¿qué tengo que hacer? diversificar el crimen que es lo que está pasando entonces son las vacunas son los secuestros son las extorsiones es el sicariato etcétera 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 no puede ser esto o sea me lo explica así tan detalladamente que es como si viéramos cómo funciona el cuerpo humano o sea por aquí sale la sangre por aquí bomba el corazón por aquí está la columna o sea me quedo como loca porque claro yo antes no veía tanta delincuencia pero más allá de la política o del presidente o lo que sea que haya estado pero tiene mucho que ver con todo este mercado internacional y con todo el tema de la droga como dices diversificar el delito es si ya no puedo con esto de acá me voy para el otro porque como de algo tengo que vivir ¿no? una nueva cosa respecto del mercado interno si antes nosotros teníamos localizado las áreas de violencia principalmente en las zonas de importación o de exportación nuevamente la frontera norte y la zona costera por la lógica del mercado interno hoy día también tenemos ciudades que tienen un nivel de violencia mucho más alta por el consumo y te pongo el caso de Quito Quito tuvo el año pasado una tasa de seis homicidios por cien mil habitantes y hoy día en este año va a pasar del doble va a pasar del doble en Quito ya actúan estas estructuras criminales y hay evidencia de que los choneros están aquí de que los tiguerones están aquí de que los lobos están acá si tú no entiendes toda esa lógica es muy difícil poder plantear políticas en Guayaquil Nueva Prosperina leía un reportaje o sea una cifra del observatorio de seguridad que hablaba de que es una de las ciudades más violentas del mundo o sea ciudades hablo de además que no es ciudad o sea es una parte de Guayaquil y que hay mucha violencia ahí por el tema de las muertes por casi mil habitantes por todo y Fernando o sea me has dado muchas malas noticias la verdad déjame decirte pero o sea sé que estoy aprendiendo pero estoy me siento mal porque yo digo me pongo el papel de alguien que puede gobernar un país y qué es lo primero que hace yo no sabría qué hacer yo entiendo que todo esto se construye poco a poco pero cómo tomamos medidas radicales lo que tú dices de Guayaquil Guayaquil está en el ranking número 24 de las ciudades más violentas del mundo número 24 y bajó un año porque estuvo en el número 50 el año anterior y pasó al 24 y esto por qué porque el Ecuador tiene la tasa de crecimiento más alta de todos los países de América Latina ya crecimiento poblacional no de homicidios ah de homicidios de homicidios es el país que está creciendo la tasa de homicidios más alta de toda América Latina por encima de Venezuela por encima de Haití por encima de Trinidad y Tobago por encima de Honduras etc etc somos el país que está teniendo el nivel de crecimiento más alto y aquí nuevamente te doy un dato en el año 22 2022 nuestra tasa de homicidios fue de 25 yo tengo la impresión que este año vamos a terminar con 45 no puede ser tanto es decir en un año casi hemos duplicado y probablemente suba más la tasa de homicidios por el censo nuevamente claro el censo claro que yo recuerdo en la época de María Paula Romo cuando ella estaba de ministra ella su política para reducir la tasa de homicidios fue incorporar los migrantes venezolanos entonces el rato que incrementa el número de venezolanos baja la tasa ay Dios Fernando y eso pasó subieron 500 mil ahora con el censo tenemos que bajar un millón doscientos mil y eso significa que la tasa de homicidios va a ser más alta en el Ecuador y esos homicidios son producto de esta delincuencia o sea todos están metidos bueno no solo eso son varios tipos de delincuencia pero esta es la hegemónica nuevamente te doy un dato el 75% de los homicidios se hace con armas de fuego o sea que también hay un mercado de tráfico de armas bueno ahí viene la otra cosa la propuesta que nos hizo el gobierno nacional el presidente Guillermo Lazo del porte de armas de forma legal en la población que es lo que ocurrió desde cuando hizo esa declaración hasta esta semana recién se puede legalizar eso sí pero que es lo que ha ocurrido desde aquel momento hasta acá que deben ser cuatro o cinco meses el mercado ilegal de armas se incrementó pero brutalmente no porque todo sector de la economía en sociedades como las nuestras tú tienes mercado formal y tienes mercado informal el rato que tú estimulas ese mercado se te dispara el informal y eso es lo que ha pasado pero eso eso yo recién me entero porque no lo leo en ningún lado Fernando no eso está clarísimo no nos están diciendo eso mira incluso hoy día tú puedes no solo no solo comprar armas sino que puedes producir armas con la tecnología 5D la tecnología 5D y eso ya se está haciendo y eso ya se está haciendo estoy como loca yo no sí sí hablemos de liga no 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 de verdad estoy como loca porque este dato no lo sabía y yo pensé que ahí había quedado yo vi la noticia de que recién esta semana o sea no solo es una discusión ideológica de que estar a favor de que se legalice o en contra de que se legalice pero si tú no tienes una idea de lo que significa cualquier sector de la economía como este estás haciendo tonteras y me parece que eso es lo que ha pasado hoy día el mercado ilegal de armas es brutal simplemente es cuestión de ver la estadística que tienen las propias fuerzas armadas respecto a las armas que están entrando por el Perú principalmente ya y aquí viene otra cosa siempre han entrado por el Perú sí y se iban mucho hacia Colombia pero en el año 2016 con la firma de la paz entre las FARC y el gobierno del presidente Santos se contrajo esa demanda porque salieron del mercado 13 mil miembros de las FARC esas armas siguieron circulando claro y ya no tenían destino Colombia se quedaron en el camino se quedaron acá acá qué es tía ¿por qué no? pues no tiene que pasar ¿qué pacto con el diablo le ha hecho alguien? pero esto de la tecnología 5D déjame buscarlo es como cuando salió el 3D que podías imprimir cosas así es eso estás imprimiendo armas es exactamente eso Fernando y eso está en algún lugar del mundo seguro aquí no no busca la dirección para que compres una no quiero leer no quiero creerle ¿es en serio que aquí se está haciendo esto? claro 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 y funciona o sea se imprimen y funciona obvio ¿a dónde vamos a parar dice la canción? no la situación es complicada es muy complicada o sea esto no se resuelve con dos tres medidas y nuevamente voy a la primera pregunta que nos planteamos en la conversación ¿de quién va a hacer todo esto? porque ya nos ponemos de acuerdo que hay que hacer esto 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 pero ¿quién va a hacer? ¿quién? claro y sobre todo ahora en este tema político en donde claro todos nos estamos y me pongo yo en posición me incluyo nos estamos peleando por quién va a ganar quién esto que no sé qué el mejor porque también es un tema ideológico pero creo que no hemos estado observando que el que tiene que llegar ahí que es un año y nada al 2025 el otro que tiene que llegar es tiene que tomar este tipo de medidas porque de nada va a servir que llegue cualquiera de los dos que no se tome ninguna medida y que todavía tengamos miedo de salir a la calle una cosa más gran parte de esto y esto se conoce mucho más proviene del crimen como se llaman transnacional yo les llamo a eso a la red global del crimen ya y por qué la red global del crimen porque hay un holding que es por ejemplo el cartel de Sinaloa como es la Andrangueta de Italia como es el primer comando de la capital de Brasil ellos tienen vínculos con grupos locales entonces esos vínculos se hacen por la lógica de la terciarización ya y ahí el holding va creciendo para no poner un ejemplo ecuatoriano sino poner un ejemplo argentino Rosario está viviendo una época brutal ahí tienen un grupo como los choneros que tenemos acá que se llama ya los monos los monos los monos Rosario es muy interesante y muy parecido a los puestos del Ecuador porque Rosario es un puerto y entonces allá llega la droga y allá sale la droga ya ¿de dónde llega la droga? llega principalmente de Bolivia y de Perú ya con organizaciones bolivianas y con organizaciones peruanas establecidas un vínculo con los monos y la droga que sale de ahí con uno de los grupos criminales más importantes es el primer comando de la capital que está en Brasil que está en San Pablo y que está en el Ecuador también pero ese cartel ese comando brasileño tiene vínculos con la andrangueta de Italia que es lo que te quiero decir en Rosario está la andrangueta de Italia el primer comando de la capital y están los grupos de Perú y de Bolivia eso pasa exactamente igual acá aquí está Andrangueta aquí está el primer comando de la capital aquí está Jalisco nueva generación aquí están los albaneses etcétera etcétera y todo eso articulado con unos con otros con otros si nosotros no tenemos una política internacional no de cooperación sino de integración que es una cosa muy distinta ya va a ser muy difícil poder enfrentar eso cuál es la diferencia entre cooperación e integración yo creo que aquí tenemos que construir una organización internacional que surja de los países de Sudamérica por ejemplo en el marco por decir algo de UNASUR ya o sea integrarse desde aquí para combatir todo esto exactamente porque ahí no combates tú ni colaboras tú con el otro sino que todos estamos metidos en ese baile porque todos estamos metidos en ese baile o sea no es tomar la tal vez entre comillas fácil decisión de decirle a Estados Unidos vengan para acá ayúdennos ustedes a combatir esto sino integrarnos todos cuando te puse el caso de Rosario es para decirte lo que te estoy diciendo ahora a Ecuador y Argentina nos interesa unirnos claro porque nosotros tenemos problemas con la andrangueta con el primer comando de la capital porque nosotros tenemos problemas con el cartel de Sinaloa claro y entonces si nosotros no construimos una organización internacional te pongo el caso de Centroamérica Centroamérica y el SICA que es lo que correspondería como UNASUR el sistema de integración centroamericana ellos han construido una organización de armonización legal que es una cosa muy interesante ¿por qué? porque todos los tipos penales los delitos son aprobados en los parlamentos nacionales ya entonces ese delito es solo de Ecuador o ese delito es solo de Colombia y eso ¿a qué conduce? a que en ciertos casos y eso pasa en la frontera muy claramente que por ejemplo por decir algo Colombia tiene tipificado el delito de sicariato y nosotros no claro y eso por la lógica de los vasos comunicantes que tienen las fronteras el delito se pasa de aquí a acá y no solo eso sino que para los estados nacionales enfrentar al crimen internacional es mucho más complicado porque tiene segmentado su territorio y opera con la lógica del nacionalismo metodológico no puede salirse de ahí en cambio el crimen sí entonces si tú no tienes una estructura internacional de armonización legal que a la larga es que el delito del Ecuador sea igual al de Colombia el de Perú el de Brasil etcétera etcétera la cosa va a ser muy complicada es la integración aquí no se ha tipificado esto del sicariato es un ejemplo está en el COIP en el 2014 Fer una pregunta pero eso es algo utópico es algo que es como los nazis un deseo de que haya esa cooperación porque por ejemplo si mañana llega Luisa González de Ecuador y mi ley llega a Argentina y tenemos los mismos problemas pero ideológicamente o políticamente estamos separados nunca va a haber una cooperación de ese tipo lo que te estoy diciendo no es una cosa que surge en mi cabeza surge más bien de los estudios que yo he hecho es el caso de la Unión Europea y ahí tienes Italia con una posición España con otra posición y ahí están claro y están metidos en esa cosa ¿por qué? porque les interesa no solo por interés sino porque les conviene ¿y ha habido en algún momento de la historia del Ecuador en términos de seguridad donde se haya hecho esta cooperación? lo que hubo es un intento de crear una especie de Fiscalía General Sudamericana eso sí ha habido para cierto tipo de delitos que pueden ser por ejemplo delitos de derechos humanos delitos contra la naturaleza y delitos internacionales como el narcotráfico ¿sí funcionó? no porque eso finalmente se quedó en el camino pero me parece que esa es otra iniciativa que puede ser muy interesante pero es como que siento que Latinoamérica siempre tiene Sudamérica Sudamérica está mucho más atrasado lo que te estoy poniendo el ejemplo de Centroamérica por ejemplo sí mucho más atrasado como que cogea siempre de esto y por eso es que vamos siendo la quinta pata de todo este tema tanto político como de seguridad porque si yo me pongo a pensar si otro país tiene el mismo problema que yo claro en mi mundo usted lo ha estudiado pero en mi mundo con hitos ahora cuando usted me dice eso tomémonos de la mano y vamos hacia o sea eso sería lo más ideal pero mientras uno va pensando eso los políticos la diplomacia siento que no sé como que no hay como que no hay a ver lo que tú estás diciendo es clarísimo y ese es otro gran problema y por qué te digo esto porque por el territorio ecuatoriano están saliendo 840 toneladas saliendo y se va a todo el mundo yo creo que la penetración del Ecuador en el mundo es mucho más fuerte a partir del narcotráfico que del petróleo que del banano y que los camarones pero cuál es el problema nosotros no tenemos política internacional sobre eso no no tenemos política sobre comercio exterior de eso y entonces eso nos hace simplemente asumir como así debe ser y eso en el mejor de los casos porque si no se deja que eso funcione como sea no es posible que el Ecuador no tenga una política internacional sobre eso una política exterior sobre eso y no me refiero exclusivamente a definir qué decir en Naciones Unidas qué decir en la OEA qué decir en tal organización sino tener justamente una visión de la proyección que tiene el Ecuador en términos internacionales frente a esto el petróleo es más o menos 12 mil millones los crustáceos camarones pescados etcétera son más o menos 7 mil millones banano y narcotráfico medido el narcotráfico simplemente por lavado es prácticamente lo mismo y nosotros tenemos política internacional y política de comercio exterior sobre petróleo sobre camarón y sobre banano no sobre narcotráfico que es absurdo o sea digo absurdo porque no se haga pero es lógico que se tiene que hacer se tiene que hacer lo que pasa es que la lógica nuestra es la la colaboración la cooperación la cooperación claro traer a alguien que nos venga a solucionar la vida que el BID que el fondo monetario que este ta 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 porque la tasa de interés es más baja entonces que nos venga a dar plata o que tal país Israel Estados Unidos porque ta 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 y nos venga a ayudar lo otro es lo que hay que hacer yo no digo que no hay que hacer cooperación pero yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es integración y el ejemplo que te puse de Rosario con el Ecuador va en esa línea ay Dios por ese momento que me da un estado de ansiedad porque porque con todo esto a uno hasta le da miedo salir a la calle porque el otro día mataron un chico influencer y el otro día mataron a otro y así y una bala perdida nos puede matar matan 18 personas por día no, no puede ser 18 personas por día y uno se entera de uno o dos sí, exacto y eso si es que se entera si es alguien ahí por ahí pero si no no se entera 18 personas por día y antes cuánto era era mucho menos 12 el año pasado igual es muchísimo es muchísimo multiplica 18 por 365 ya te voy a hacer menos mal que leyó leyó mi mente no, le apagué le apagué el teléfono le apagué a ver espérate que yo busco aquí la calculadora a ver mira ahí calcula rápido 18 por 364 300 o sea los días del año ya ahí eso te debe salir sobre 7000 cuánto es que tiene 6500 ahí está 6500 personas y en el año 2022 fueron 4600 o sea en el año en este año aproximadamente van 6000 personas el cargo lo que yo había hecho era 7000 algo no puede ser no la situación es de locura no puede y mira esto se está convirtiendo en que lo que decías yo ya no salgo determinadas horas eso por ejemplo toda la discusión que hemos tenido de educación en Durán es que ciertas horas yo ya no puedo mandar a mis hijos al colegio entonces tienes que pasarte a la virtualidad en otros lugares como no te puedes pasar a la virtualidad por ejemplo eso se cierra ese negocio se cierra ¿por qué? porque pasada las 5 de la tarde esto es una cosa terrible Guayaquil cambió el horario Guayaquil se acostaba muchísimo más tarde que nosotros nosotros tenemos horario de gallina nos acostamos temprano y nos levantamos temprano la gente de Guayaquil siempre se acostaba muy tarde toda la vida siempre pero hoy día está cambiando nadie sale Esmeraldas tiene otro horario cambia el espacio no vayas por tal lugar no vayas al espacio público no vayas al parque no vayas a la plaza claro y ahora cuando decimos que vamos a salir pensamos en los lugares pero como es si es abierto si es cerrado y he visto yo lugares en Guayaquil sobre todo que tú entras te cierran con llave o sea te cierran y te abren te cierran y te abren o sea porque la gente ya no puede comer afuera no puede comer en ningún lado todos nosotros tenemos estrategias de seguridad nos cambió la vida nos cambió la vida pero va a seguir así o sea si esto sigue así y la tendencia es que siga aumentando esperemos que esa esa tendencia se quiebre ya pero esa tendencia sigue aumentando vamos nosotros mismos con estas estrategias de seguridad no voy por aquí no salgo por acá no me voy con tal persona no me voy a tal lado no hago esto etcétera aquí me dice la bióloga Gavia Ayala dice aquí en Bahía de Caraques solo esta semana ha matado a 8 personas dice bueno ahí está ahí está más de uno por día una locura una locura aquí en Guaquilla se bajaron dice cuatro ayer y antes de eso eran tres al día tres al día tres al día dice Miguel Jumbo y dice Gabriela Montero uno de esos 18 pues es nosotros porque si es una estadística de esa claro o sea cualquier lado y ese es nuestro temor y no porque directamente nos quieran matar a nosotros sino porque estábamos en el lugar incorrecto o porque nos vienen a vacunar por lo que sea y las ciudades se están bunkerizando ese es el concepto que estoy trabajando ya es decir el principio la violencia o la seguridad como parte de la estrategia esta que estamos hablando que vamos adoptando cada uno de nosotros va convirtiéndose en un principio urbanístico ¿cuál es el principio urbanístico? las urbanizaciones cerradas entonces por ejemplo eso a qué conduce que a una urbanización cerrada tú quieres entrar tienes que mostrar la cédula ¿qué significa eso? que tienes que entregar el pasaporte no es suficiente tienen que llamar a la casa donde tú supuestamente vas a ir y tienen que autorizar ¿qué significa eso? visa y la tercera cosa para entrar te hacen un chequeo sea por tecnología tienes migración entonces ¿qué es lo que estamos construyendo en nuestras ciudades? la foraneidad como llamo yo extranjeros ya no tenemos ciudadanos estamos llenos de extranjeros cada uno de nosotros somos un extranjero qué bestia eso usted está escribiendo está investigando está haciéndolo acabo de terminar un libro anteayer sobre estos temas de 700 páginas ¿y cuándo lo publica? yo espero que máximo en diciembre a principios de diciembre me encanta eso o sea no es que me encanta es que me parece que no hemos hablado nunca de eso y sobre todo desde el punto de vista de realmente una extranjera el hecho de que los nacionales se sientan extranjeros en su propio país porque ya no hay forma de tener ese sentido de pertenencia en un país donde te han quitado la seguridad y te han quitado muchísimas cosas es horrible y es eso no es paso por paso es migración es la visa es el pasaporte es eso estamos bunkerizándonos claro y nos metemos en estas urbanizaciones y ya no hay las relaciones interpersonales ya dejan completamente de existir o sea de vernos incluso va más allá de eso las famosas vacunas la vacuna es un impuesto es un peaje como le llaman en algunos lugares ¿qué significa eso? que en ese espacio tú estás pagando impuestos no al estado sino a una organización como esta entonces tú ya eres extranjero en la misma urbanización donde vives exacto en la misma tú ya no tienes el control de ese espacio y la cosa más grave que hay detrás de eso es que el estado perdió soberanía del territorio Fernando yo otra cosa que sé que es una pregunta muy pero muy ingenua pero por ejemplo cuando a veces decíamos el delincuente pero que robe pero que no mate o sea ¿por qué hay tanta violencia? si me van a robar el celular no me mates o no me mates al que tengo al lado no me golpee claro estoy diciendo una cosa que probablemente sea estúpida porque ni me robes ni me mates pero lo que voy es que ese nivel de violencia en donde y digo lo mínimo por un robo común me puedan matar o no sé ¿por qué? lo que pasa es que nosotros tenemos múltiples violencias operando en la sociedad yo sostengo a través de estos escritos que estoy haciendo que hay cuatro matrices de la violencia y el concepto matriz me gusta por dos razones matriz es el origen madre matriz es el origen y la segunda cosa en términos estadísticos es una combinación de variables esa es una matriz entonces yo lo que identifico es que hay cuatro matrices una que es la matriz de la violencia común donde hay el robo del celular el robo del vehículo estamos en una cantina ta 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 una riña y muere alguien el origen la matriz de esto es por ejemplo temas económicos se te cae el empleo se te cae la economía se incrementa la pobreza se incrementa la desigualdad y tienes estrategias de sobrevivencia culturas lúdicas asimetrías de poder y ta 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 claro entonces una es esta matriz de la violencia común una segunda es la matriz de la violencia discriminatoria entonces aquí tú tienes por ejemplo xenofobia que hoy día es muy fuerte por la migración que estamos teniendo antes la migración era campo ciudad dentro de un país hoy día la migración es urbana urbana entre países si antes nosotros éramos solo racistas porque era la gente que venía del campo nosotros le cuestionábamos hoy día la xenofobia es clarísima entonces ahí tienes dentro de esta matriz tienes la xenofobia tienes obviamente el racismo y que crece en momentos específicos tienes la violencia de género porque ahí lo que tú tienes es una simetría de poder entre hombres y mujeres discriminatoria quizás la de la mujer es hoy día la que más peso tiene y dentro de la de mujer la más complicada es el femicidio que también está subiendo la tercera violencia es la violencia política claro entonces por ejemplo lo que ocurrió en las épocas de las dictaduras militares que será una violencia de estado contra ciertos grupos de insurgentes ahí tienes una matriz de violencia que ahora igual se está viviendo bastante sí y bueno tienes la otra por ejemplo lo que se vivió no se vive todavía en Colombia o se vivió en Perú o lo que se vivió en lo que llaman el triángulo norte de Centroamérica que es el Salvador Guatemala y también estaba Nicaragua que eran las insurgencias populares violencia política pero lo que nosotros vivimos en el Ecuador no tiene esa lógica de la violencia política sino esta cosa que llamamos el odio y el odio viene del un lado y del otro así es porque tienes que responder exacto y respondes exactamente igual exacto entonces ahí tienes esta violencia política y lo que hablábamos hace un rato estas estructuras criminales se van politizando y van matando y van tomando los territorios y la cuarta matriz es la de los mercados ilegales ahí tienes por ejemplo contrabando tienes el tema de tratas tienes mercados ilegales de armas y tienes principalmente el narcotráfico entonces si tú no logras identificar de qué matriz estás hablando vas a confundir todo y vas a hacer la misma política para todo claro y tienes que diferenciarlo para poder exactamente el otro día por ejemplo yo estuve en una discusión y una persona dijo es que la pobreza no es causa de la violencia y yo le respondí de cuál violencia me estás hablando porque la sola pobreza ya es violencia exacto exacto claro pero ese discurso no cala muy bien tampoco en cierto sector no claro pero si eso es lo que yo veo que me importa lo otro claro porque por ejemplo cuando se habla de estas políticas públicas para acabar con este tema con estas violencias de que estamos hablando y algunos como usted como yo como muchos que pensamos de esa forma decimos que para acabar con esto tiene que ser con un proceso de educación con un proceso de verificar y de ver quiénes son las personas que están condenados incluso a la pobreza saliendo de eso se puede lograr muchísimas cosas en términos de seguridad pero nos dicen que no que lo que queremos es simplemente darle muchísimo poder al Estado y todo lo demás no 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 mira nosotros estamos viviendo un tránsito más o menos desde el 2010 de una violencia que yo la he definido como violencia tradicional que es esta básicamente de la economía el robo del celular el robo del vehículo cualquier robo hurto etcétera que además puede terminar en asesinato pero a partir del 2010 y no me refiero a esto en el caso del Ecuador porque esto tiene mucho que ver con la crisis de las hipotecas principalmente en Europa y en Estados Unidos empezamos a vivir una violencia moderna que básicamente la característica de la violencia moderna es tener objetivos y entonces cuando tú tienes objetivos te organizas ya tienes división del trabajo estos hacen esto estos otros hacen esto tienes tecnología ajá tienes inteligencia y entonces a partir de ese momento la cosa ha cambiado totalmente claro si tú no entiendes el tránsito de lo uno a lo otro tampoco vas a poder ser eficiente con las políticas en otras palabras por más declaratores de estado de excepción que hagas si no haces políticas particularizadas para cada una de estas características lo que vas a tener es una política general que caerá lo que caiga y pasará lo que pasa que ya hemos visto la tendencia sigue subiendo sigue subiendo claro aquí dice Ana Lucía Sosa magnífico análisis Fernando Carrión nos ha dicho el cómo él ya nos ha dicho lo que hay que hacer caminos que hay quien con ese conocimiento no se me moja el poncho dejen abandonar a la gente bueno comentando porque aquí se ha aprendido mucho dice Gabriela Montero tienen que estar tienen que entrar casa por casa para ver quién tiene armas y quién no con canes para rastreo de droga y armas pero eso ya también es convertirnos en un qué sé yo una ciudad sitiada en una cosa así un poco más de entrar a las casas pero por ejemplo el caso este del control de armas sí aquí lo que se hace como control de armas es básicamente sacar las fuerzas armadas y la policía para que hagan parar los vehículos esos operativos de un cono y tres policías sí mira en Colombia yo recuerdo porque he estado presente ahí en Cali que hicieron un programa que se llama DC Paz DC Paz que es desarrollo sociedad y paz ya entonces qué es lo que hacían esto por ejemplo para reducir las armas si usted me entrega el arma yo le doy el pasaje durante un año de transporte público si usted me entrega el arma yo le doy bloques de cemento yo le doy este teja yo le doy ta 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 si usted me entrega el arma yo le doy educación a sus hijos y funcionó wow y con esas armas ya hicieron esculturas de la paz no qué de eso se ha hecho acá claro sacar las fuerzas armadas y la policía de la calle nada más nada más claro y estado de excepción y nada más en cambio tú si tienes en tu poder un arma puede ser que no seas delincuente que no estés dentro de una estructura de estas pero tienes esa arma y de pronto te das cuenta que esa arma te puede dar el estudio de tus hijos claro entonces el municipio de Cali le daba la beca si entonces tenían dos efectos uno eliminar las armas que como decía hace un momento el 75% de los asesinatos se hace con armas de fuego y por otro lado le dabas educación al hijo ay dios mío cuando llegaremos ahí a ese momento yo creo que es lo que hay que hacer y hay que hacer cosas imaginativas creativas dice Eugenia he quedado devastada Londra terrible pienso que tú también has quedado muy mal al darnos cuenta de cuánto nos cambió la vida claro porque a veces como normalizamos esto Fernando totalmente llegó un momento donde estaban pasando todas estas cosas y los decapitados y los ahorcados en los puentes y estábamos en un estado de nervio ya pero después nos relajamos y empezamos a pensar en la campaña y perfecto como no me ha pasado a mí nada ya yo normalizo bueno mira mataron a uno por allá y ya yo estoy tranquilo me vuelve a pasar a alguien porque mataron al hermano al tío o al vecino y vuelvo a estar en tensión pero pero siento que esto es como que hay que tenerlo siempre presente no es que nos cambie la vida ahora y vivamos con el temor lamentablemente que sí lo tenemos pero yo creo que no hay que olvidarse porque mientras nos olvidamos lo normalizamos y es como ya ya bueno sí ya seguimos repitiendo la frase somos el Colombia de los años tal el México de los años tal y Ecuador en pleno 2023 que no debe pasar eso en un país suramericano y sobre todo que era un país de paz está pasando y nosotros lo estamos normalizando y no estamos enfocados en otra cosa el análisis está cayendo en otra cosa sin duda y la normalización es empezar a asumir el riesgo el temor incluso con condiciones que te van modificando los patrones culturales que tú tengas exacto y eso es gravísimo eso que dijiste de la cultura patrones culturales pero por ejemplo ahora yo me puedo pensar ¿quién va a hacer un espectáculo hablando de cultura per se en un parque? ¿quién va a hacer si el otro día en un concierto en el sur de Guayaquil mataron como a llegaron y mataron como a seis personas? entonces ¿quién va a querer hacer eso? entonces se van reduciendo los espacios nos vamos blindando nos vamos haciendo los bunkers y eso lo haces normal y es normal entonces ya tú vives como en pandemia que al principio estábamos un poco molestos y después vivimos todos tranquilos y estábamos normales en la casa esperando que todo pasara o sea es como una nueva pandemia en donde simplemente nos están quitando el derecho incluso no solo la vida que es lo principal sino a disfrutarla sino a realmente vivirla en el periódico tú empiezas a leer y ves tres muestros si pasas la noticia hace diez años veías tres muestros y te quedabas clavado claro y a mí me pasa ahora ya es normal estás normalizando y me pasa yo tengo que locutar noticias todos los días para una radio y yo juré nunca caer en eso pero he caído en eso es como bueno a ver este que tiene cuatro muertos claro y digo este funciona porque la gente se va a querer enterar pero a veces caigo cuando leo la noticia la locuto y la interiorizo digo no puede ser o sea son cuatro más y si vas contando o sea tal vez Fernando nos está dando estadísticas por la investigación y todo pero nosotros empecemos a hacer nuestras propias estadísticas o sea veamos en el noticiero comparemos aquí hay cuatro aquí hay tres a ver son 18 este día mañana 18 mañana y seguimos contando y no se puede no se puede vivir así y el último tema que quería tocar contigo que de hecho fue uno de los que también te traje para hablar es el tema de las cárceles porque en algún momento estudié alquilito no de las cárceles y la justicia restaurativa y todo lo demás y la rehabilitación pero aquí siempre se dice y no se hace nada aquí hay masacres carcelarias aquí hay personas que entran a la cárcel se vuelven más violentos y cuando salen es peor y aquí están todas las mafias operando también desde las cárceles digo yo no o sea que pasa con el tema de las cárceles a ver yo creo que el principal problema de la cárcel es que es una institución pública y voy a decir una cosa fuerte al margen de la ley o sea la cárcel el sistema carcelario es ilegal en el país y por qué digo esto primero porque la constitución del Ecuador te dice explícitamente que el sistema carcelario tiene que hacer rehabilitación y reinserción claro no lo hace no en absoluto lo hace o sea cuando nosotros vemos que toman preso a un sicario o una persona que robó 15, 16, 17 veces ha pasado por la cárcel ¿qué es lo que ocurre? no ha habido rehabilitación y no ha habido reinserción entonces primero es ese tema el segundo tema que es complicadísimo y probablemente más complejo es que las cárceles son manejadas por las estructuras criminales uno podría decir es un proceso de privatización pero un proceso de privatización es por una decisión voluntaria del Estado de entregar en concesión o en privatización de acuerdo a estas cosas a la empresa tala que maneja aquí no aquí ha sido usurpado esa función por parte de estas organizaciones el caso más interesante y más complejo es de la penitenciaría del litoral nosotros en Ecuador tenemos 36 cárceles pero la penitenciaría del litoral es la más compleja y es la más grande ahí está más o menos el 30% de las personas privadas de la libertad son 31 mil personas privadas de la libertad ahí están 9 mil claro qué es lo que ocurre ahí son 12 pabellones cada pabellón es manejado por una de estas organizaciones criminales ¿por qué? porque en el Ecuador no se clasifica los presos por el tipo penal sino se clasifica por la adhesión a los grupos delictivos claro y eso provino me da la impresión de procesos de negociación entre el Estado y estas organizaciones entonces nuevamente la penitenciaría del litoral tiene 12 pabellones cada uno con su grupo criminal y tiene una causa que se llama el paseo de la muerte que es donde se encuentran estos 12 y ahí se matan y eso es una cosa impresionante cuando en febrero del 2021 se produjo uno de estos levantamientos fuertes fue en cuatro cárceles y en tres provincias distintas el mismo día a la misma hora ¿qué te quiere decir eso? que hay organización ¿qué te quiere decir eso? que hay planificación que que se mueve la comunicación que es un crimen organizado que es un crimen moderno lo que hablábamos hace un rato y tienen toda la tecnología porque incluso no solo que cortaron cuerpos con motosierras y mataron con armas etcétera sino que todo eso filmaron y luego subieron a las redes con lo cual se convirtieron en homicidios mensaje claro dirigidos a otras estructuras criminales al estado y a la ciudadanía y nos van haciendo normalizar justamente todas estas cosas si eso fue en febrero del 2021 en julio de este año ya no fueron en cuatro cárceles fueron en 13 cárceles te acuerdas cuando secuestraron a los guías penitenciarios cuando mataron a 31 personas en la penitenciaría litoral fueron 13 cárceles y ya no fueron tres provincias fueron siete provincias entonces quien maneja el sistema porque fue en el mismo día que es la otra diferencia en el caso este otro del primero este de las cuatro cárceles fue un solo día en este fueron tres días claro tres días entonces si nosotros no desarticulamos esas estructuras criminales esto va a seguir funcionando como está funcionando Fernando y el SNAI no el SNAI es un desastre y te digo con un solo número han en 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 28 meses creo que está el lazo hemos tenido ocho directores del SNAI si tú has tenido ocho no has tenido SNAI claro el actual director del SNAI el coronel ha estado tres veces tres veces y ahora último dijo que en ocho semanas no puede hacer nada claro y dentro de las oficinas del SNAI se encuentran armas y se encuentra de todo y es pudiéramos hablar de que la fuerza pública y la policía y el SNAI y toda esta gente no tienen no tienen la capacidad para afrontar lo que pasa dentro de las cárceles son parte también de todo lo que es lo que hablábamos hace un rato es plata o plomo así mismo y te digo aquí una cosa información incluso doy la fuente el diario universo hace un par de meses más o menos salió un dato que a mí me dejó loco y es que cada uno de los 12 pabellones generan ingresos de 70 mil dólares a la semana ¿cómo que ingresos? lo que pasa es que dentro de la cárcel es un mercado perfecto hay compras el lugar donde vas a dormir compras las cobijas compras la celda compras el permiso para que entre una persona etcétera etcétera esto es lo que se llamaba antes del caporal ¿ya? que era un líder nato dentro de la cárcel hoy día el caporal ya no existe esa figura ya no existe sino que eso es esta organización pero cuando usted se ingresa ¿es ingresa a dónde? o sea al mercado de la delincuencia o sea el mercado es la cárcel ¿cuánto dijo? 70 mil semanales ¿semanal? que es lo que yo hice 70 mil por 4 para ser mensual 70 mil por 12 para ser de toda la cárcel y nuevamente por 12 para ser por año 41 millones de dólares ¿qué significa eso? que dentro de las cárceles hay más plata que fuera de las cárceles no, no pero ya por ejemplo tú quieres nuevamente con el celular quieres tener un celular ahí tienes un precio que van desde 500 hasta qué sé yo 2000, 2500 te compras ya eso no es suficiente tienes que pagar una mensualidad para el uso del teléfono entonces todo eso va sumando puedes comprar droga puedes comprar armas puedes pedir que tengas tal persona de compañía que venga tu familia todo eso tiene precio es un mercado perfecto ¿quién controla eso? estas estructuras ¿qué es lo que hace el Senai? nada no tienen inteligencia claro o sea esto que veíamos hace un rato de lo que pasó en estas cuatro cárceles en el mismo día y ta 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 eso quiere decir que no hay inteligencia para nada no y el otro que fue en tres días peor todavía tuvieron uno parecía me voy a dar cuenta pero ni siquiera en dos días más pudieron solucionarlo exactamente y además inteligencia voluntad política en términos de por ejemplo eso que me acaba de mencionar que hay varios ha habido como ocho directores del Senai que Fausto Cobo va como tres veces o sea voluntad política de realmente hacer algo es simplemente calentar el puesto y decir mejor que no nos pase nada a nosotros no sé lo de voluntad política qué capacidad estructural tienes que trabajar claro o sea para ahí tienes que entrar pero con muchísima fuerza pero con muchísima fuerza y tienes que entrar así por una cosa que tú también decías en general las cárceles han sido concebidas como la escuela del delito la universidad del delito claro pero eso me parece que ya no existe sí hoy día lo que tenemos es la fábrica la oficina del delito que es la universidad la cárcel la cárcel porque tú contratas ahí tú contratas en la cárcel y no sólo que contratas sino que tú mismo con tu organización decides que vas a hacer tal y tal cosa entonces si tú nos desarticulas eso el adentro y el afuera se va construyendo cuando yo te decía nuevamente cuatro cárceles tres provincias y después trece cárceles de siete provincias te estoy diciendo que esas siete provincias están articuladas con el sistema carcelario claro y esto último que pasó Fernando de la muerte de los supuestos implicados en el caso de Fernando Villavicencio o sea puede pasar así o sea es un comando o una voz que llama y dice elimínelo y sácamelo de aquí y así o sea aparecen ahorcados aparecen muertos y no pasó nada a mí me parece a mí me parece que eso es así ahora yo creo que eso tiene que estar vinculado con los cinco millones de los Estados Unidos y si eso es así porque lo que quieren es silenciarla ya claro o sea para que no se descubra eso si eso es así a mí me parece que esto no se va a conocer porque una de las condiciones fundamentales es que la persona que haga la colaboración eficaz no se sepa quién es que creo que ahora ya se sabe no sé yo pero es que no se sepa y que tampoco se sepa qué es lo que dijo ¿por qué? porque la próxima vez que ofrezcan 10 millones de dólares yo ya no voy a entrar a hacer esa declaración entonces tú tienes que legitimar esas acciones y que o sea hubo desesperación dijeron no porque hoy leí un reportaje del universo donde le hacían una entrevista a Cristian Zurich y decía lo dijimos para ¿cómo era? para velar que el testimonio no se pierda una cosa así o sea como para velar que el testimonio no se pierda pero después vimos al FBI diciendo aquí está la cooperación nosotros vamos a seguir investigando esto es lo que estoy diciendo claro como de alguna forma diciendo no exactamente exactamente no se tiene por qué saber no se tiene que saber porque si no desacreditas esa política desacreditas claro y nosotros hemos tenido desde hace algún tiempo no sé unos 15 años por lo menos esto de pagar por información pero si te falla una de esas ya nunca más vas a poder hacer eso y cuando usted dice que claro cuando te ofrezcan 10 millones ya yo no voy a querer decir pero ahí está la otra parte me estoy inventando no estoy viendo muchas películas de Hollywood pero por 5 millones de dólares hacer algo o planear algo después decir y después ganar los 5 millones o sea hacer un entramado también para para ver cómo nos podemos llevar los 5 millones de dólares pero eso tiene que ser información verificable eso no te entregan así nomás no te entregan en absoluto en absoluto esa es información absolutamente verificable y una vez que ocurra eso sí y ahí pueden haber cosas por ejemplo puede ser una persona presa pero por haber tenido la cooperación eficaz no solo que le baja la pena sino que puede ser que incluso le indulten y lo que puede ocurrir también con esa persona es que se vaya del país yo pienso 5 millones de dólares yo hago la declaración y digo tal persona es así y fue así yo me compro en Miami una mansión de un millón de dólares y me voy con mi familia 30 personas y me quedan 4 millones de dólares yo pongo simplemente en interés eso pongamos 10% 400 mil dólares tengo suerte el problema de todos de toda mi familia pero para eso tiene que haber el silencio o sea tú no puedes saber absolutamente nada y con lo que ha pasado pudieron incluso dañar la investigación a mí me parece que sí y el FBI y Estados Unidos se dio cuenta de alguna forma si el Estados Unidos se dio cuenta de eso hasta ahí llego no va a decir que no eso no tiene sentido pero eso puede puede ocurrir y el problema es esto que desacreditas una política de ese tipo y claro tú puedes inventarte cualquier cosa pero ya las entidades oficiales no pueden hacer eso o sea que Cristian Zurita diga eso bueno es el problema pero que la fiscalía salga y diga bueno lo que dijo estuvo bien porque dijo una cosa neutra y simplemente dio información pero que si que diga que tal persona es esta estoy diciendo un supuesto o que se cometió por tal cosa o se pagó tal otro y yo creo que eso no se puede hacer claro y eso decía el otro día se ha cuidado mucho la fiscalía porque en el primer comunicado luego de que Cristian Zurita y todo el mundo ya tenía un culpable ya había estado en contacto con este testigo ya con el testimonio anticipado cosa que yo también le he preguntado a muchísimos abogados como es posible que tengan toda esa información cuando se supone que reservada cuando es una investigación que incluso esté involucrado en la embajada de Estados Unidos en la FBI o sea que debe ser con un proceso incluso muchísimo más riguroso pero la fiscalía dijo estamos investigando no se metió en nada pero dijo estamos investigando y después salió a decir que no que todos estos comentarios que noticias falsas que no sé qué pero ya todo estaba como desprestigiado ya se enrareció por la política por la campaña electoral que además eso ha sido muy muy extraño porque y yo creo que ahí se han cometido errores de campaña no sé si me voy a meter yo también en las dudas pero por ejemplo ahí básicamente por esta cosa de la violencia política del odio tatatata fue el el un culpable culpable era era Rafael Correa explícito y el otro culpable era Guillermo Lazo en otras palabras la culpable era la candidata Luisa González a Novoa no se le dijo nada nada estaba repartiendo cartones nada pero estuvo esa discusión en el espacio público porque yo creo que la revolución ciudadana no debió salir a contestar porque ya le hizo parte de ese rollo y Daniel Novoa limpio pero aunque si no hubiera contestado se hubiera evitado ser parte del rollo aunque ya lo mencionaran Verónica Zarao el Cristian Zurich o sea mira lo que pasa es que en una campaña se va desacreditando muchas de estas cosas por su cuenta o sea si tú dices tantas veces tal cosa ya después ya no ni le oyes yo te digo a mí me parece que por ejemplo el asesinato de Fernando Villavicencio cambió drásticamente la política en el país y cambió drásticamente la primera vuelta esto no ha cambiado absolutamente nada me parece cambió el debate el debate no esta cosa y entonces lo lógico era que ninguno de los candidatos entre en esa cosa y eso es lo que tenía que haber pasado pero hay unos que entraron y eso yo creo que les fue mal claro claro Fernando me ha encantado bueno no sé si decir me ha encantado porque ya no sé si pueda dormir hoy pero mucha gente está también como que se abre un poco los ojos sobre todo cuando lo das en términos de cifras y en esta relación y explicado como te decía yo pero como si fuera una clase así lo podemos digerir más porque también en los medios de comunicación y todo eso estamos acostumbrados a dar estas noticias muy rápidas y nos dicen hay un muerto pero no entendemos cuál es la relación y tendemos a culpar al otro pero no entendemos de dónde viene este otro entonces creo que siempre es importante sentarnos un poco y analizar de dónde vienen las cosas así que no es que todo tiene su razón todo tiene su explicación todo tiene su matriz y yo creo que eso es lo que hay que hacer yo lo que te diría es que la próxima vez que nos reunamos para conversar podemos hablar incluso hasta del Emelec bueno por favor ya yo sé que cuando yo esté muy feliz no puedo hablar con Fernando porque de verdad pero de Emelec y de Liga entonces sí podemos hablar yo creo Fernando me ha encantado de verdad muchas gracias por venir aquí a Ingobernable siempre darnos tu tiempo y sobre todo porque es tarde y no hay que estar tampoco en la calle no muchísimas gracias muchísimas gracias y a mí